¡Suscríbete al canal! No tienen un hogar, a lo mejor no tienen un juguete o algo con que pueden ser felices, darles esta gran felicidad a ellos para nosotros, es el premio más grande, aportar un granito de arena a todos aquí y ahora luchemos. Así que simplemente es un feliz. 2020 termina, un año de muchos retos en cuestión personal, cada uno lo debe de haber tenido. ¿Qué te deja este año a ti como luchadora? Pues como luchadora ahora sí que con muchas metas, así que ya no pudimos cumplir este año, pero el año que viene venimos con más garras, seguir adelante, echarle más ganas y pues ahora sí que nosotras mismas, sobre salir y seguir apoyándonos, así que como luchadores, ahora sí que ser lo mejor que podamos. Los diseños y los detalles en tu máscara son diseños tuyos o... Son diseños míos, colores míos, como el morado, que es mi color favorito, tiene representación de alas de hada, la tendrería me gusta mucho brillar, así que porque Lady Purple brilla en cualquier lugar que está, y pues por eso que es lo que les gusta mi color favorito, las hadas me fascinan y pues con la posición de máscara. ¿Redes sociales y mensaje para aficionados? Yo soy como Lady Purple, Lady con doble A, en Facebook y sabrán, tengo una página que se llama Lady Purple, nuestra sonrisa tu meta. Y pues recuerden lo que es, ahora sí que es mi tema, la parte de Guapa Cabrera.